Nos desplazamos hasta mexicanos para conocer la preparación y los precios de las famosas torrejas, nuégados en miel y otros platos típicos de la época, que sin duda nos hacen romper la dieta durante estas vacaciones. En el mercado número uno de este municipio encontramos la chilatería Meri, en donde usted puede encontrar desde torrejas, plátano en miel, nuégados de yuca y de masa, entre otros manjares. Ahorita para la semana mayor lo que usan es jocote, mango y la torreja. De ahí nosotros todos los días, solo miércoles no trabajo, hay de yuca, de masa, huevo, plátano, la torreja siempre se vende aquí, todos los días, aquí todos los días se vende torreja. ¿Cuáles son los precios? Estos son, es decir, los nuégados por unidad valen así, 40 a 20 centavos el de yuca y el de masa, la torreja es 75 y el plátano 60 y el chilate que vale 35 centavos. Doña Lorena Fuentes nos explicó parte de la preparación de estos deliciosos platillos. Como, es decir, digamos, si a mí me piden uno de huevo, dos de yuca, dos de masa y el chilate, esa es una porción, o si no me dicen quiero llevar solamente de yuca a 5 por el dólar, el de masa también, depende cómo lo pida el cliente aquí, aquí no anda por porción así, como dicen en otras partes, e igual si quiere solo torreja, solo torreja se le vende. ¿Cuál es la preparación que llevan las torrejas? ¿Cómo se hace? Ese es del pan de yemita, yemita se llama el pan, y con huevo, porque la mayoría de gente viene preguntando que si es de otra clase de pan, es yemita, la yemita es la de la torreja. Se prepara primero la miel, ¿verdad?, y después se echa el plátano para que él mismo se conserve. Aquí es mercado número uno de mexicanos y el puesto es número 95. O sea, hasta las 6 de la tarde. ¿De 11 de la mañana a 6 de la tarde? Sí, a esa hora, todos los días. Solo un día miércoles no, pero en excepción esta, por la semana mayor sí voy a trabajar, de ahí todos los días. No se quede con las ganas, si a usted le fascinan estos platos típicos, característicos de esta época del año, visite el mercado número uno en mexicanos, en donde se le ofrece los productos necesarios para que usted pueda atender a su familia en estas vacaciones, y la pueda pasar de lo mejor con los suyos durante la Semana Santa. Informo para ITV Noticias, Luis Escobar. ¡Gracias! ¡Gracias!